Amigos de Fútbol Connect ya en los últimos partidos del 2019 y en este momento me encuentro con Pablo Andrés Rojas quien fue el señor del gol. Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, primero agradecido con Dios, primeramente que él es el que siempre ha estado ahí con nosotros en la buena y en la mala y este equipo da para más, he hecho amistades muy bonitas soy uno de los mayores aquí experimentados, agradecido igual con el profesor Faraz que estuve con él en Oriente y nada, agradecido primeramente con Dios Pablo, ¿qué tan importante es tener jugadores de distintas generaciones en un mismo club? De muchas, porque nosotros como ser los más mayores tratamos de enseñarles un poco a los más jóvenes transmitirles lo que uno aprende durante los años jugando Pablo, ¿se podría decir que salvaste al equipo con tu gol? ¿qué significa esto para vos? Escucha, es algo soñado como dije aquella vez cuando debuté en Oriente es un debut soñado aquella vez y esto es casi lo mismo un sueño hacer un gol así y salvar al equipo ¿Hay alguna diferencia de cuando un jugador debuta a cuando ya tiene experiencia? ¿o se siente el mismo nerviosismo, el mismo sentimiento? ¿algo cambia? Yo creo que un poco, pero todos son seres humanos igual se siente el mismo nerviosismo en mi caso me da una ansiedad única de entrar y jugar siempre he sido así, profesor me conoce así, profesor Faraz ¿Qué le decís a los chicos que están empezando su carrera en el fútbol? Bueno, que como nos decían técnicos en los inferiores siempre hay que ser perseverante, estar ahí, cuidarse, no develarse saber hacer las cosas para metidos en gimnasios, qué sé yo, esas cosas que son pequeños detallecitos que ayudan después a lo largo Pablo, unas palabras para todos los seguidores de Fútbol Conecta en estas fiestas de fin de año Primeramente, feliz navidad y desearles un próspero año nuevo y que este 2020 sea de mucha bendición para todos y bendiciones, déjame mandar saludos a mi esposa que está ahí viéndome, con mi hija que siempre están apoyándome mis padres, mi familia Perfecto Pablo, todo lo mejor también para tu familia para vos en este 2020 y bueno, a seguir con lo que nos gusta que es el fútbol Muchas gracias Gracias Gracias